Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, les queremos contar que hace un rato nos encontramos con Jesús. Sí, Jesús, el dueño de todo este lugar maravilloso que nos permitió aquí compartir de su mesita en el cual Bauti está haciendo sus cosas, sus juegos, pintando, dibujando. Mi mamá está haciendo un poco de artesanía para empezar a vender y juntar dinerito y seguir nuestro camino. Y yo aquí estoy terminando de hacer un arrocito, un arrocito espectacular que nos han regalado la gente de Pals, del arroz del abuelo, un arroz increíble con verdurita. Aquí Bauti nos muestra su dibujo del Kraken. Así que bueno, nada, gracias Jesús por cedernos este lugar. Y nada, terminamos de comer y seguimos viajes. La aventura nos espera. Bueno, el arroz ya está listo. Rico, rico. Tiene una pinta este arroz. Muy buen cocinero. Cómo cocina esta cocinita sueca va de lujo. Qué bueno, Bauti, qué buen dibujo. Bueno, vamos a comer y así seguimos viajes. Adiós. Adiós. Estamos en el museo del exilio después de la guerra civil española en el 39, cuando mucha gente tuvo que exiliar hacia Francia y otros países. Justo en la ciudad nos encontramos nosotros. Ese es el punto, el epicentro de donde la gente partió. Hola, qué tal todo. Bueno, aquí muy buenas noches. Nos encontramos aquí en el pueblo de Yunquera, donde la asociación de senderismo de este pueblo nos ha cedido un refugio, donde poder albergarnos y pasar la noche. Así que bueno, vamos a aprovecharlo, vamos a disfrutarlo. Nos vamos a descansar después de un día de muchas emociones y algo también, porque el viaje ha sido muchas subidas y bajadas y por caminos un poquito complicados hasta llegar aquí. Pero bueno, nada, nos vemos mañana a ver si se lo podemos mostrar un poquito mejor. Adiós. Buen día. Mami. Buenos días. Estamos en el pueblo de la Yunquera, donde la gente de la asociación de senderismo yunquerense, o yunqueño, perdón, yunqueño, nos han cedido un refugio maravilloso donde pasar la noche. Estamos a nada, a pasos de cruzar la frontera hacia Francia. Ahora estamos preparando un rico desayuno, unas magdalenas que nos han regalado, con su lechita de avena para bauti con cereal, un tecito calentito rico. Y estamos acá en una antigua construcción que ha sido reformada para albergar a los senderistas y tener un techo donde pasar la noche es un lugar maravilloso. A ver si se puede llegar a ver. Un lugar maravilloso. Así que bueno, vamos a desayunar. Hoy nos vamos a quedar. Hoy nos quedaremos aquí, ¿verdad? Nos quedaremos un día para seguir preparando algunas cositas antes de dejar España. Así que bueno, nos vemos y la aventura nos espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!